Freddy Cruz, coordinador de turismo de la Red de Reservas Silvestres Privadas de Nicaragua, indica que la demanda de turismo de naturaleza en el país crece cada día más, por lo que tienen altas perspectivas de crecimiento para este año. Bueno, efectivamente las reservas silvestres damos un servicio de turismo, tenemos una cantidad de servicios y uno de ellos es el turismo, y percibimos que cada vez más la gente se está moviendo hacia el turismo de naturaleza. Hay un proceso en el cual se está moviendo. También están las instituciones, las universidades, están moviendo a sus estudiantes hacia ese turismo de naturaleza. También hay instituciones que llevan a su personal a disfrutar de un día de naturaleza, de reencuentro con la naturaleza. Creo yo que hay un proceso de demanda de ese tipo de turismo. Hay que tomar en cuenta que cuando vas a una reserva, te encuentras con la naturaleza, te encuentras con la biodiversidad que el país tiene, y te encuentras con todas las historias vinculadas con eso. Es una cuestión muy atractiva y muy agradable, y el reencuentro con ambientes agradables frente a los problemas del clima siempre es muy positivo. Este sector espera que durante la Semana Santa crezca el nivel de visitas a las 120 reservas naturales existentes en el país. Nosotros creemos que esta temporada es la mayor, y tal vez quizá un 30 o 40% del turismo anual se concentra en este periodo. Entonces vamos anotando hacia eso, tratando de mover y expresar y comunicar también la disposición de productos vinculados con el turismo de naturaleza. Creemos que va a aumentar la visitación, y estamos haciendo los programas, los paquetes para eso, para aprovechar ese auge de turismo nacional. Hay una multiplicidad de productos que damos, el primero son el turismo de aventura, el turismo del senderismo, en función de las naturalezas que hay, por ejemplo en el caso de la reserva de estancia del Congo, tenemos todo lo que es senderismo de árbol de papaturro y monoscongo. Tenemos algunos otros tipos de servicios, como el aviturismo, que es el turismo con abejas, por ejemplo. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.